¿Qué tal? Mi nombre es Ibrahim Martínez y soy el chef del restaurante Cuyas. El día de hoy les voy a presentar un cóctel de pescado natural. Está preparado a base de jitomate, cebolla, aguacate, perejil y leche de tira. Con esto les recomiendo un buen escala para la garganta y para digerirlo durante ese proceso de la entrada. Les recomiendo mucho lugar debido a la estructura y su vertigio. Es un lugar muy cálido, muy casual. Y los productos que se venden aquí son de la primera calidad y preparados con el mismo. Los esperamos en una serie número 275, final con Galileo. ¡Suscríbete al canal!